El silencio reina en este día, un silencio sepulcral, literalmente, porque el cuerpo inerte de Cristo yace ya en su tumba. La creación entera llora frente a Él, no tiene respuesta de nada ni para nada, y toda ella duda, ¿qué habrá sido de ese hombre que parecía Dios, pero que fue tratado como el peor de todos los criminales? ¿Será que fue más bien el mejor de todos los impostores? El sábado santo es un día de silencio, porque es un día donde aún nos faltan respuestas, pero no será eterno, pasará. Así sucede muchas veces en nuestra vida, buscamos respuestas y lo único que encontramos es más preguntas, buscamos certezas y lo que obtenemos son vacíos, pero nos sostiene la esperanza puesta no ya en las seguridades humanas, sino en la palabra misma de Dios, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. La esperanza nos dice que aun cuando Dios calle, su amor sigue trabajando y que las más de las veces, mientras más calle, más fuerte trabaja. Por eso aprendemos del sábado santo que no podemos desesperarnos, que al final Cristo siempre resucitará, por más largo que se nos haga su silencio. Nuestra vida a veces es así, un eterno silencio que parece no tener respuesta, pero nuestra esperanza está puesta en Dios, que vive para siempre y siempre tendrá respuestas desde el amor.